Y es un placer estar con Silvia Mongelos, que linda que estuvo viajando, que le dije el otro día, por eso había puesto una clase tuya. Ay, estuve viajando con el viaje más lindo de mi vida, pues lo hice con mi mamá. Ay, qué linda. Y a ver a mis hijos, entonces mamá estuvo, vivimos las cuatro generaciones. En Europa. En Europa, hermoso, 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 la verdad, una experiencia para mí muy inolvidable. Inolvidable, y a Más Falda, gracias por el regalito. Ahí lo recibí. Divina, divina, un amor, un amor tu mamá. Y mamá, ¿por qué es un amor más grande? Porque llevó bastón. Elia no quiere usar, no sabes qué bien me vino. Yo entré todos los lados y la cola era alta, iba así. O sea que con tu mamá, qué divina, qué divina. Ay, una belleza. Y miren lo que trajo. Miren lo que son estas rosas. Ay, qué belleza. Es un poquito, otra vez, volver a la pintura decorativa, de cosas que pueden integrar un poco, con pintura, las cosas cotidianas. Qué belleza. Y además el óleo, ¿no? Ay, el óleo. Sobre todo es interesante cuando el óleo no te va a dejar mal parada. Claro, por eso vamos a trabajar con los óleos de monitor y vamos a hacer las rosas, las hojas, un poquito todo para que vean. Un poquito todo porque es muy rápido. En realidad es muy rápido. Quiero decirles que este color que no se ve, pero acá les juro que hay un color, sobre negro puse un poco de óleo y lo marché así como el área en donde va a estar la rosa. Lo que voy a hacer ahora acá en la paleta, lo que tengo es un poquitito de óleo de carmín con blanco, pero solo ves que estoy como ensuciando la colita. Y ahora voy a poner bastante blanco en la punta de mi pincel angular, que por cierto es un angular enorme. Y vengo a esta mancha primera que hice, pero fíjense que poca pintura y lo suavizo mucho en el borde. Y entonces voy a hacer la rosa más sencilla del mundo, que es la del pincel chato. Entonces ahí el óleo lo que tienes que uno lo puede ir tipo cuidando, que si no quedó bien lo podés retocar. Ahora fíjense una cosa, esto es una pincelada básica. Esto que hago al otro lado es la mitad exacto de esa pincelada. O sea, hice esto y lo repito ahí. La técnica es muy sencilla entonces. Acá lo que voy a hacer es ir achicando. Los pétalos del centro son lo mismo, pero solo achicando un poquitito más. Y ahora lo que voy a hacer es parto de aquí y empiezo a caminar. Camino, camino, camino y lo alcanzo a este que está ahí. Más tonto no puede ser, pero queda lindo, les juro. Ahí, ¿ven? Y juntan. Eso, si yo le doy bastante valor ahora al blanco, todavía me puedo dar el lujo de hacer otro más y que termine también ahí. Y le queda como más lindo. No hay nada estable en una rosa. La rosa es como una mujer, es inestable, pero linda. Me estoy tirando piropo yo. Bueno, y ahora voy a hacer lo que son todos los pétalos de contorno. Que entre más se manchan con el color de base, queda como mejor porque no son pétalos que son importantes. Ahora, ¿ven qué pasa a la mancha de la hoja? No importa. Lo bueno en esto es que quede como transparentón en alguna parte. ¿Ven? Ahí. Nada más que eso. En realidad, ahora lo que voy a ir es cerrando aberturas, haciendo que esta parte oscura se vuelva clara. Mira que aparte patina. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque yo traté de patinar con mi nieto y patiné al piso. Por eso vine ahora y patino con óleos y me sale perfecto. ¿Ven qué fácil que es? Traten de que siempre los cortes, porque estos se llaman cortes, no queden todos alineados en el medio. Eso es un secretito que les va a ser muy, muy útil. Le pongo un poquito de verde vejiga y amarillo claro, que es precioso porque es un color muy brillante. Que raramente pareciera que el amarillo claro tiene blanco, pero este está bien con un color muy, muy, muy fuerte. Acá yo había hecho un verde. Apoyo, tiro, apoyo, tiro, apoyo, tiro. Ahí ya está. Un lado, salgo de fino, tiro, 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 ya está. Y le ponemos una ratita acá. Y entonces le voy a poner con esta puntita de este pincel, acá, tun, 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 tun. Y ya está. Y le podemos hacer una rayita y ya está. Hemos terminado nuestra rosa y nuestra hoja. Para que vean que uno disfruta del óleo porque es muy, muy fácil hacerlo. Hay tantos videos en YouTube que tenemos que ustedes pueden seguir a Silvia Monquelos o a través de Monitor también en el listado de Silvia Monquelos. Hay tantas rosas, flores que pueden hacer, Silvia. Y esta vez me maté porque mira qué lindo queda el borde con stencil. Con stencil. Viste que siempre los objetos, por eso hoy era la pintura decorativa, volver a la fuente. Exactamente, de eso se trata y de ver en todo lo que la gente ha aprendido y compartido con nosotros. Somos, por lo menos, yo ya soy la mamá de unas cuantas profesoras que ya son. Algunas acá dicen abuelitas. Bueno, agradecemos a Monitor. Monitor que siempre está con nosotros. Que nos acompaña. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos, destacándose por su excelente relación. Precio, calidad. Pedí los productos Monitor en Artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. Animate a crear. Monitor te acompaña. Notτιú. Música Precio, calidad. Y Tiempo 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 8 O Mes Tiempo